Bueno, soy Santiago Bilinki, soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Santiago Bilinki, buenas tardes. ¿Qué tal Matías, cómo andás? Bien, ¿y cómo le guste? Bien, bien, muy bien, siempre feliz de estar acá. Me alegra mucho. ¿A dónde vamos ahora de paseo? ¿A dónde vamos de paseo? Bueno, mira, cuando yo escribí mi primer libro, Pasaje al Futuro, yo me imaginé que el capítulo de educación iba a ser un capítulo importante del libro y me terminé encontrando, aunque fue por lejos, el capítulo. Uno nunca sabe cuando escribe algo. ¿Y qué determina la importancia? ¿Lo que te pasó a vos? ¿Lo que le pasó a lo que le dieron? No, no, lo que le pasa a la gente cuando lo lee. Uno como autor tiene una idea a priori, pero no sabés mucho qué va a pegar. Y con este libro nuevo, también hay un capítulo que está yendo mucho más allá de mis propias expectativas. Me imaginé también que iba a ser un capítulo importante, pero me está sorprendiendo. ¿Qué es la parte del libro que habla sobre el impacto de las pantallas en los chicos? Es un tema que siempre apareció periféricamente y yo siempre te voy diciendo que me preocupa muchísimo y a vos también, evidentemente, y que le ibas a hacer tema propio. Y nunca le entramos de lleno, así que hoy va a ser el día de dedicarnos a hablar específicamente de eso. Ustedes saben que hace, hará un año, tenía que tomar un vuelo de estos vuelos de toda la noche, donde al día siguiente tenía que laburar, poder descansar bien. Y ya antes de subirnos al avión, había una pareja con dos chicos, que el más chiquito que había tenido unos tres años, era así un desastre. O sea, gritaba, corría, no lo podían controlar, no hablaba, o sea, solamente gritaba y hacía como unos gruñidos. Todos estábamos como medio incómodos de la situación, los padres con mucha pasividad. Nos subimos al avión y me quedan sentados prácticamente al lado y el pibe seguía haciendo un quilombo terrible. Pero lo más llamativo no era cuán sacado estaba este nene, sino la pasividad total de los padres, que de alguna manera ni le hablaban. Ni el chupete de la mochila. Parecían totalmente doblegados por la situación, no intentaban nada para tranquilizarlos. Nosotros, los pasajeros, nos mirábamos diciendo, ¿qué vamos a hacer toda la noche así? Y finalmente la solución llegó en la forma de una tableta. Le dieron una tableta al pibe y el pibe nos jodió más. En todo el vuelo, hasta que se durmió, no nos enteramos más de que este chico estaba. Y a mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? El chico no hablaba, pero los padres tampoco. Habían perdido toda ilusión en la palabra como vía de socialización, como para, de alguna manera, ayudar a este chico a controlarse. No intentaban explicarle, bueno, mirá, acá esto no se puede hacer, fulanito, portate bien. La única manera que encontraron o que tenían de calmar al chico era a través de los dispositivos digitales. Y claro, los teléfonos o las tabletas son extraordinariamente buenos para mantener a los chicos calmados, pero no puede ser la única manera que tengas de calmar a un chico. Es fundamental, una parte crucial de la infancia, que los chicos aprendan a manejar sus emociones, aprendan a controlar sus impulsos, aprendan a aburrirse, aprendan a pasar esos ratos. Y claro, a los adultos nos tienta enormemente el uso de los aparatos para zafar de esta situación. Sin el extremo de este chico que era tan revoltoso, anda a cualquier sala de espera de un médico y si tenés que esperar media hora, 40 minutos, lo mejor que podés hacer como padre para zafar de la tensión de la situación es darle a tu hijo un aparato. Con lo cual, lo que yo fui redondeando mientras pensaba e investigaba para el libro es que lo más preocupante no es cuánto a los chicos les interesan las pantallas, por supuesto les interesan mucho, pero lo más preocupante para mí es cuán funcional nos resulta a los adultos recurrir al chupete electrónico. Cuánto más fácil hace algo que no es nada fácil, que es ser padres. Hace tiempo habíamos hecho una columna de paternidad. Ser padre nunca fue tan difícil como en el momento actual. El otro día escuché una frase que me encantó, que hablaba de nuestra generación, diciendo que nuestra generación es la generación más obediente de la historia. Porque de chicos obedecimos a nuestros padres y de grandes obedecemos a nuestros hijos. Yo la decía como la última generación que le tuvo miedo a los padres y la primera que le tiene miedo a los hijos. Bueno, es el mismo concepto. De alguna manera somos la primera generación que realmente, por suerte, renunció en general a la violencia física hacia los chicos y en teoría apostamos todo a la palabra, al convencimiento, a la discusión, al consenso. Nunca en la historia fueron tan escuchados los niños, ¿no? Me parece ahí... Tan hablados y tan escuchados, ¿no? Tan que todo pase por la palabra. Tan analizado lo que pasa. Y la verdad es que el miedo, más allá del castigo físico, el miedo era una parte muy importante de la figura parental de las generaciones anteriores, ¿no? Hay que ver si estaba bueno o no. No, no, yo creo que no estaba bueno. Claramente no estaba bueno, pero funcionaba. Sí, se ordenaba. A la una, a la dos... Y todo se ordenaba. Mismo en la escuela. Vos pensás que hasta hace poco tiempo había castigo físico en las escuelas. Imagínate qué fácil era que los chicos se callen cuando le ponías un reglazo en la nuca. Entonces, felizmente... ¿Por qué quedan inconscientes si ahí uno aprovecha? Bueno, felizmente hemos renunciado al castigo físico, pero estamos pagando el precio. Estamos pagando el precio de ser padres que tienen mucha menos autoridad y mucha más necesidad de negociar. Padres que intentamos ser amigos de nuestros hijos que resistimos incluso menos que ellos la tensión del enfrentamiento. Y la pregunta que sobrevuela es cómo reconstruir la autoridad de los padres sin volver a la violencia. También es mucho más difícil ser padre que antes porque las exigencias de la vida adulta están más fuertes que nunca, ¿no? Las exigencias laborales, el imperativo de que hay que hacer actividad física, tiempo para los amigos, tiempo para la pareja, tiempo para... Y en definitiva, eso se hace difícil. Pero lo que para mí termina de dar vuelta a la ecuación es una cosa muy interesante que se me ocurrió, no está en el libro porque se me ocurrió preparando la columna. ¿Cuántas veces les pasó a ustedes que sus padres les tuvieran que pedir ayuda para algo? No mandarlos de cadete a andar a hacer un tránsito y a dar ayuda, ¿no? Mira, porque ustedes sabían más que sus padres. Cuando arrancó la videocasetera creo que fue las primeras veces que me pidieron a mí. Con la tecnología. Con la tecnología arcaica hoy. Sintonizar la tele cuando se... El tracking. Esas cosas. ¿Cuán seguido les pasa a ustedes? Me pidió que le ayudara con matemática moderna porque ella era maestra de una escuela estatal, claro. No, la otra cosa que te quería decir es que nosotros le criticamos, le achacamos y tratamos de desacostumbrarlo a que hagan cosas que nosotros hacemos también. Nosotros hacemos menos ejercicios, nosotros nos movemos menos, nosotros estamos pegados al celular, nosotros vivimos con la tableta en los ojos y vas a decirle a los chicos que no lo hagan. Que no lo hagan totalmente. Lo cual, para mí son todas cosas que confluyen en un mismo punto que es debilitar la autoridad de los padres frente a los chicos. Porque la segunda pregunta que le dijeron si iba a hacer es ¿cuán seguido les pasa a ustedes hoy tener que depender de si no son hijos? Sí, no tanto, pero sí, pero pasa. A mí, yo estoy con... O sea, cada vez que tengo un quilombo o cualquier cosa, mis hijos saben más que yo de la gran mayoría de las cosas. Muy excepcionalmente, mis padres buscaban mi ayuda, yo para montones de cosas dependo de la ayuda de mis hijos para manejarme. Sobre todo tecnología. ¿Hablas más de tecnología o en general? No, bueno, es que hoy todo es tecnología, ¿no? O sea, casi que ¿qué no involucra tecnología? Sí, obviamente es mucho más en las cosas que tienen un componente de tecnología. Y eso que yo... No le pedís un consejo. Me pelé con mamá, dame un consejo. Pero, no, pero comprar un pasaje es tecnología, con lo que sea es tecnología. Yo lo estoy diciendo en dos semanas un viaje importante con toda la familia. Todas las reservas de hoteles las hizo mi hija de 13 años recién cumplidos. Que maneja mucho mejor que todas las plataformas. De algún modo todo esto contribuye a dar vuelta, a subvertir la autoridad de los padres. Un segundo elemento importante para pensar la cuestión de las pantallas y los chicos... Aparte pensaba, sale mal una reserva, la reserva no está y demás, viste que el padre se come las puteadas. Todos quieren que resuelvas todo, pero después pueden poder criticar a alguien. Bueno, la podés culpar a tu hija. No, no, para nada. Pero no se va a equivocar, ¿eh? No se va a equivocar. No, pero puede haber un error, digamos, no digo que se equivoque ella, pero en el mundo pasaje, hotel y demás, claramente puede haber un error. ¿En qué se basa la autoridad de los padres ahora, Santi? Mirá, está muy desarmada. Está muy desarmada. O sea, se basa en un intento de... Le da la presencia física. a través de la palabra, pero si me preguntás a mí, yo creo que los chicos saben rápidamente que el rey está desnudo. Y todos lo sabemos. Y es como un secreto a voces de que dado que vos no estás realmente dispuesto a disciplinar en serio, los chicos saben que te pueden ir cruzando la línea, cruzando la línea. Tienen el... Como te quieren, no te desafían demasiado, pero yo creo que es nada más por una cuestión de cariño, de que te ven débil y no te van a fondo. Pero yo creo que somos una generación de padres en general mucho más débiles sin duda de lo que eran los padres anteriores. El segundo elemento que les decía interesante para meter es que hasta hace más o menos poco, cuando vos querías vender productos para bebés, el marketing iba dirigido a las madres. Digamos, de alguna manera todo lo que apuntaba a los bebés iba dirigido a los adultos. Los chicos, los bebés, los chicos de edad muy temprana, no eran vistos como consumidores. Eso cambió por primera vez a finales de los 90 con un grupo de empresas que inventaron la idea de que se podía hacer productos para vendérselos o para que sean consumidos deseados por los bebés. Para que el bebé le pida al padre o los niños se los pidan. Y el primero de esos productos, tal vez alguno de ustedes, Matías, quizás lo recuerdes, fueron una serie de videos que se vendían en VHS en aquella época de una empresa llamada Baby Einstein que eran unos videos con música y colores hechos para bebés de edad muy temprana que se llamaban Baby Einstein, Baby Mozart, Baby Bach, Baby Shakespeare y tenían la pretensión de que si tus hijos veían esos videos iban a ser más inteligentes. Así se comercializaban. y bueno, al año siguiente aparecieron los teletubbies todo esto a fin de los 90. O sea, empieza a haber programas diseñados para chicos. Un espanto, sí, los teletubbies ya no era hacerlos inteligentes, era entretenerlos. Era un lenguaje que fascinaba. Los niños se conectaban. Lamento mucho decir que Luca por ahí vio, lo aprendió los colores o no me acuerdo qué, pero algo muy chiquitito, lo vio muy poco, pero lo vio. Bueno, Baby Einstein tampoco hacía más inteligentes a nuestros hijos. De hecho, la compró Disney y tuvo que terminar devolviendo un montón de guita porque le hicieron juicios y demostraron que era falso, que hacía más inteligentes a los chicos. Pero ese fue el puntapié inicial, de ahí vinieron los teletubbies, los backyardians. Con eso arrancó esto de hacer programas que están específicamente pensados para fascinar a chicos de edad muy temprana. Y después vino YouTube. YouTube desplazó completamente a la televisión en los bebés. Los bebés miran mucho más a través de pantallas o Smart TV, YouTube no tele y el autoplay donde vos elegís un dibujito para un bebé y a partir de ahí viene otro y otro y otro y otro sin límite y están hechos de una manera que generan en los bebés un efecto absolutamente hipnótico. Son inmirables por cualquier adulto pero los bebés se quedan completamente encandidados. Vos podés poner un bebé te vas dos horas volvés y el pibe va a seguir ahí mirando la pantalla sin haberse movido. Cada vez hay más ofertas de este tipo de videos. Hace poco estuvo el famoso Baby Shark si tuvieron la suerte de no escucharlo no lo escuchen. Lo escuché. Pero bueno. Pero antes se fue el Pollito Pío y antes no seguía. Así podemos seguir. Sí, pero el Pollito Pío a la escala de internet de hoy 4.000 millones de reproducciones para Baby Shark en un periodo muy corto de tiempo. Hicimos el Baby Shark acá en la radio y hubo Rafa Shark. Hicimos el Matu Shark y el Diego Shark. Ah, es verdad. Me acuerdo. Esto finalmente llevó a que en 2016 la Asociación Americana de Pediatría se pronunciara diciendo que la recomendación es que los chicos menores de 2 años no tengan ningún tipo de acceso a pantallas. O sea, la recomendación médica hoy para bebés es tolerancia cero. Pero bueno, ya llegué tarde, pero qué bueno. ¿Ya se vio las consecuencias de esos bebés? Ahora, dame un ratito y te lo cuento. En un ratito te lo cuento. Entonces, la recomendación es oficial desde 2016. La Asociación Argentina de Pediatría hizo eco de lo mismo. En la Argentina las recomendaciones son las mismas. Cero exposición a pantallas en chicos menores de 2 años. Pero la realidad completamente por otro curso. Algunos datos. En 2011, 90% de los padres dijo que sus hijos menores de 2 años usaban algún tipo de pantalla. A los 3 años ya un tercio de los chicos tienen algún dispositivo propio, sea celular, tableta o televisor en su cuarto. Y los porcentajes siguen aumentando. Aunque no sea propio, igual la tele es de ellos. Sí, claro. A los 2, 3 años. Pero es muy difícil porque la tele es familiar está ocupada para ellos. El celular es como un montón de padres que les entregan el celular. Sí, sí, claro, sí. No solo se los entregan. Sino que para dejar de entregárselo le compraron uno. Me sacan mío, por eso le di uno. Lo que a mí más me llama la atención son los padres que te cuentan sumamente orgullosos. Mirá como mi bebé de 9 meses maneja YouTube en la tablet. En este momento para que tengan una idea un tercio de los bebés usan celulares o tabletas antes de empezar a caminar y el porcentaje está creciendo todos los años y solo 6% de los padres están al tanto de esta recomendación de que no debieran los chicos usar pantallas hasta los 2 años. Lo cual me lleva a otro gran aprendizaje que hice escribiendo esta parte del libro que es que el juego es cosa seria. El juego no es joda. El juego analógico decís el juego. El juego de la infancia temprana no es joda. No, aprendés lo valo, aprendés todo. Bueno, los humanos llegamos al mundo tremendamente prematuros. Incluso cuando vos nacas a término somos medio como un canguro. O sea, la gestación humana termina fuera del vientre pero el primer año de vida es brutalmente importante en la conformación del sistema nervioso. Todavía el cerebro está totalmente crudo. De hecho, fíjate cuánto crece en tamaño la cabeza durante el primer año de vida. De alguna manera decías somos como canguros que terminamos la gestación afuera de la bolsa y nosotros creemos que el juego es una cuestión de divertirse cuando el juego en el primer año de vida es absolutamente crucial para que el sistema nervioso que está todavía muy inmaduro termine de madurar. El primer aporte que los adultos le hacemos a los chicos es el afecto. El juego de padres con hijos suele involucrar en un componente corporal de contacto físico que es indispensable para los chicos. Un dato que yo no lo sabía y me impactó muchísimo. Si vos a un bebé lo ponés en una especie de hogar o hospicio donde se le hace todo el cuidado se le cambia el pañal le dan la mamadera pero nadie le da cariño nadie le da amor los bebés se mueren. O sea, los bebés se pueden morir por falta de amor aunque le des de comer y lo mantengas higienizado. Nunca había escuchado. Yo tampoco. Se llama Marasmo y la verdad que yo tampoco lo había escuchado me resultó tremendamente impactante. Pero la otra cosa que me resultó una sorpresa es que en realidad si vos te fijás mirando generaciones y generaciones para atrás los juegos de ese primer año han sido siempre más o menos los mismos. Está lleno de juegos ¿Dónde está papá? Acá está. Tomá, dame. El me veo no me ves el te doy dame el apilar cubos y cada uno de esos juegos no voy a profundizar acá en los detalles pero cada uno de esos juegos cumple un rol importantísimo en lo que el bebé tiene que aprender y adquirir para poder armar bien su sistema nervioso. Cada uno de esos juegos existe por una razón aun cuando nosotros los hagamos sin saber por qué corno los estamos haciendo porque los vimos porque alguien los hizo con nosotros cada uno está ahí por una razón y cumple una función vital y el tema es que jugar con los chicos en esta época de paternidad tan demandada requiere tiempo y requiere ganas entonces antes si vos estabas suerte que tenías que trabajar estabas en tu casa tenías que trabajar un rato tenías un chico chiquito que te empieza a demandar te empieza a demandar bueno la tercera vez que el chico te demandaba decía bueno listo no voy a poder laburar me tiro al piso jugamos un rato ahora le das una tableta y te lo sacas de encima y laburas tranquilo claro ahora el juego ese padre-hijo ese juego clave del primer año de alguna manera va quedando más y más relegado yo me acuerdo cuando yo tenía a mi hijo más grande y salíamos íbamos con un bolso el bolso que pañales ropa de recambio y ahí tenías juguetes llevabas juguetes para entretenerlo en los ratos perdidos y eco pelota ahora ya no hace falta llevar juguetes llevas un dispositivo digital y listo otra situación de recuerdo para los más grandes eran los viajes largos en auto tenías que inventar que corno hacemos colores de auto rojos ahora bueno dale todos los juegos no decir ni si ni no ni blanco ni negro de nuevo si tenés DVD en el auto le pones una película y si no le das directamente un celular o una tableta y ese problema desaparece entonces ya no tenemos que inventar pasatiempos como hacíamos antes o leerles cuentos como hacíamos antes simplemente un teléfono resuelve entre comillas todos esos problemas y la cuestión es que las pantallas parecen ofrecer un sustituto viable porque los chicos se entretienen no joden y requiere mucho menos esfuerzo de nuestro lado pero la realidad es que todos sus aprendizajes importantísimos que los juegos de crianza producían con la tableta o con el celular no se producen como decías vos antes Matías los chicos aprenden un montón de cosas mirando videos en YouTube aprenden los colores aprenden los números aprenden los como hace el pato hace cua cua lo que no es visible lo que no es tan fácil de darse cuenta es todo lo que dejan de aprender que está presente en esos juegos que tienen más corporalidad más manipulación de los objetos 3D etcétera que digamos esos no aprendizajes son mucho menos fáciles de detectar claramente no es lo mismo apilar bloques jugando que jugar al Minecraft y apilar bloques en la pantalla de un celular pero después de jugar al Minecraft ¿qué chico va a querer ponerse a jugar con bloques? después de ver el sonido el brillo la interactividad que te da un trigo ¿cómo corno haces para que un pibe quiera jugar a los viejos juegos de crianza? lo cual me lleva a la última cuestión que preguntaba Malé que es ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? y la respuesta es que todavía no sabemos no sabemos porque obviamente un estudio científico requiere que pase mucho tiempo y requiere también un grupo de control la manera en la que se hace la ciencia es comparar un grupo que hace determinadas prácticas con un grupo que no las hace o sea que si ya hay si ya la asociación de pediatría prohibió menores de dos años es que ya un indicio hay bueno en definitiva lo que sí está pasando si bien todavía no tenemos estudios científicos sólidos se está investigando por primera vez se está investigando muy seriamente el tema empiezan a publicarse algunos trabajos que todavía no alcanzan para sacar conclusiones fuertes pero las hipótesis son varias una de las cosas que se observa es que los chicos tienen mucha menos capacidad de tolerar la frustración y el aburrimiento en esto de llenar cada segundo con contenido digital los chicos pierden la capacidad de aburrirse problemas de hiperactividad un poco lo que pasaba con el nenito este del avión dificultades en la concentración y acortamiento del tiempo de atención algo que por lo menos a mí como adulto me recontrapasa y le pasa a los chicos siento que me está pasando ahora y lo relaciono directamente con las tabletas y demás ves un video de cinco y te parece tengo menos capacidad de atención no pero estoy hablando con alguien me doy cuenta que me disperso más que antes yo mucho más que antes y me cuesta una enormidad mantener mi mente fija por periodo un dato curioso hablando de TEDxRío de la Plata cuando TED apareció hace 15 años el gran hallazgo de TED eran las charlas muy cortas de 18 minutos hoy son eternas hoy 18 minutos es inmirable duran 12 el objetivo hoy es 10 y con un máximo de 12 entre 8 y 12 es el objetivo va a ser un aforismo los aforismos de TED vamos camino vamos camino a contenido en partes más y más y más cortas una de las cosas divertidas también es que ahora aparecieron publicidades en YouTube que van al principio y no son salteables que duran 6 segundos es eterno para que no sea salteable tenés que lograr decir algo en 6 segundos como corno esos 6 segundos se me hacen eternos ponen el contador más lento también faltan 3 faltan 2 pasaron 5 segundos y se movió a 2 centímetros bueno finalmente dos cosas más en esto de las consecuencias una es que se están observando demoras en la adquisición del lenguaje ver en la pantalla personajes que hablan no es lo mismo que hablar con los adultos y el diálogo el menor diálogo entre adultos y bebés está demorando en algunos chicos la adquisición del lenguaje pero la mayor polémica de todas que esto no está todavía científicamente comprobado pero hay mucha gente discutiéndolo es vincular el uso excesivo de dispositivos en edades muy tempranas al extraordinario crecimiento que ha tenido en los últimos años el autismo para que tengan una idea ¿está mal eso decís? ¿cómo? ¿está mal o está bien eso? todavía no se puede afirmar con suficiente no se puede determinar causalidad pero en los últimos 15 años la proporción de chicos con autismo se triplicó en Estados Unidos y de nuevo no se puede afirmar que esta sea la causa pero no hay ninguna otra cosa que haya cambiado tanto en el modo de crianza de los chicos de los últimos 15 años como esto o sea es muy difícil pensar que puede haber alguna otra razón para que una condición como el trastorno de espectro autista haya aumentado como aumentó a mí me llamaba mucha atención enterarme de muchos más casos con chicos con autismo o con espectro autista y tampoco sé cómo se detecta no sé si es que se comunica más y estamos mucho tan atentos y aparte el espectro autista es tan amplio no es que es solo un caso o una gravedad hay derivados hay muchas parecidas entonces no sabía si tenía que ver con que nos enteramos de más casos porque también uno se entera y porque el diagnóstico está más claro o hay tanto más hay tres veces más de lo que había hace 15 años hoy es un chico cada 59 pero no es congénito aparte se desarrolla o sea nace un chico está sano está bien no le detectas nada y a los dos años por ahí empezar a sospechar no desarrolla no habla mi esposa se dedica bastante a investigar sobre temas es psicoanalista y se dedica bastante a esto y una de las cosas en las que se está trabajando mucho porque de nuevo ha aumentado tanto que buena parte del conocimiento se está generando ahora es cómo detectarlo a edades lo más tempranas posible cuáles son los signos a observar en un bebé de hecho ella está haciendo ahora un curso que es cuáles son los rasgos a observar en bebés de edad muy temprana para poder diagnosticar lo antes posible y empezar a trabajar en Rumania se hizo un estudio también parecido en un hospital donde habían aumentado muchísimo los casos y separaron a los chicos entre los que tenían mucho acceso de pantalla y los que tenían pocos y ahí también parece haber una fuerte predisposición al autismo de los chicos con pantallas pero de nuevo eso es correlación no causalidad técnicamente hablando no sería correcto faltan años estudios y análisis faltan años faltan años lo cierto es que todas las presunciones son que no está bueno que el tipo de problemas que puede traer son serios y que no hay nada para ganar más que alivio y descompresión para el quilombo de los padres de darle a un chico tan chiquito acceso a una pantalla la recomendación es súper clara muy poca gente la sabe decía 6% de los padres saben que no deberían darle a sus chicos menores de 2 años ningún dispositivo aparte está pensando nada ni bueno una media hora por día no como que no no vamos a llegar hoy a hablar de las edades más tardías por ahí volvemos sobre el tema si tienen ganas para hablar de los chicos después de los 2 años después sí a partir de los 2 años empiezan a ser reglas más de bueno cuántas horas en qué tipo de cosas verán una cosita contenido de calidad no es lo mismo cualquier cosa que los chicos miren pero en definitiva sí a las edades más avanzadas ya no se trata de ok cero sino de qué cuándo y cómo y otro dato que es importantísimo que es con quién lamentablemente no voy a llegar a profundizar en eso pero una analogía que yo encontré para el libro que me encantó es la analogía de cómo preparamos a los chicos cuando salen por primera vez solos a la calle ¿no? a los 12, 13 años a viajar en colectivo por ejemplo donde primero transitan el espacio público durante años de nuestra mano pero aparte cuando les va a tocar salir solos hay un montón de explicación mirá si te vienen a hablar un desconocido no le hable si te quieren regalar algo no lo hagan el semáforo peatonal funciona así si te quieren afanar dale lo que te piden un montón de explicaciones para que los chicos sepan manejarse en internet los largamos de una reunidos con gente desconocida internet en el libro algún paralelismo internet tiene todos los mismos riesgos del espacio público todos los mismos y agrega algunos propios y sin embargo soltamos a nuestros chicos a internet prácticamente sin ninguna preparación como conclusión sobre todo en edades más avanzadas la clave obviamente no puede ser no usar sino qué tipo de uso hacer y la clave es correr a los chicos del lugar de espectador pasivo y aprovechar todas las espectaculares oportunidades que la tecnología ofrece para convertirte en creador en hacedor de cosas entonces el capítulo del libro termina con una parte que a mí me encanta para mí es de lo más logrado que tuve en el libro que es una guía para padres chicos y celulares donde recolecte un montón de actividades piolas para hacer entre padres chicos y celulares donde en vez de estarte peleando o que el celular lleve a cada uno a su propio mundo usemos la tecnología para unificarnos en actividades conjuntas creativas divertidas yo creo que esa es esa es la meta sobre todo de nuevo con los chicos más grandes y con los más chiquitos perdón la reiteratividad pero yo veo todo el tiempo a mi alrededor chicos muy chiquitos con celulares o tabletas es muy importante bajar a un mínimo pasa que es ese objeto del deseo el niño ve que el padre no lo larga pero realmente no estamos percibiendo nuestro grado de adicción cada vez que retamos a los chicos y el chico que quiere lo que tiene el papá quiere sueña manejar como el papá sueña hacer lo que hace el papá y el papá vive con un celular clavado a la cara me parece que hay cosas que ya aprendiste que no yo veo muchos padres que se ocultan si fuman de los hijos no viste es como bueno lo hacen escondida porque saben que eso no quieren que el hijo lo repita y lo vea con el celular no lo haces y lo tenés todo el tiempo bueno justo iba a terminar con eso ay perdón no 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 todo bien está genial pensamos en la misma línea mis hijos los atendía un pediatra que era un pediatra legendario que también había sido mi pediatra un tipo Mario Broski murió hace unos años y el tipo tenía una filosofía muy particular como médico y casi todos los pediatras tienen como cierta edad a la cual los chicos empiezan a comer comida sólida la filosofía de Broski era que los chicos tienen que comer comida sólida cuando empiezan a prestar muchísima atención a lo que vos estás comiendo vos tenés un bebé chiquitito estás comiendo el bebé ni presta atención cuando el bebé empieza a mirar como si fuera un partido de tenis como va la cuchara del plato a la boca ese era el momento que él decía es el momento de que los chicos coman porque empiezan a mostrar interés con el celular pasa exactamente lo mismo no se puede tener un objeto delante de ellos que a nosotros nos proporciona tanto placer y pensar que se lo vas a poder negar entonces realmente la única manera de sostener una limitación en el acceso de las pantallas a los chicos es limitar el uso que nosotros los padres hacemos delante de los chicos usando el celular escondido eso es más difícil un Carlitos Balakon en vez del chupetómetro el tabletómetro el tabletómetro el celulómetro porque tampoco sabemos las consecuencias que va a tener los adultos la consumición de tantas pantallas por día y las hay las va a haber y si las hay yo las siento pero ojo porque hay un tema de plasticidad cerebral realmente lo que pasa en los primeros dos años de vida tiene un nivel de impacto sobre cómo funciona tu cabeza que no se mantiene después en la edad adulta nosotros ya tenemos un montón de nuestra cabeza hecha tenemos consecuencias pero corrernos a nosotros de eje es bastante más difícil en un chico menor de dos años el efecto es enorme gracias Santi un placer como siempre el gusto es mío que no se mantiene